Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Para toda la gente mala, para toda la gente buena, para esos que no vacilan, para todos los que nos aman, para aquellos que contaminan, para aquellos que siempre cantan, para aquellos que se envenenan, para aquellos que tienen ganas. Música 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 Masalleros a bordo, se va el tren! Música 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 Música